Y me ven pasar Los recién montar Una que otra morra Me gusta por ahí La velocidad La pa' calgastar No soy presumido Rir con humildad Y me hago notar Champán destapar La aduana me para Pa' ver qué pedo hay Y si le buscan No van a encontrar Mi polvito rosa Sin fanfarronear Y las morras Enfrente de mí se besan Se pintan de rosa Bien loquita señas Y pues a mí me gustan Mucho de esas Se ponen bonitas Encuentro en la mesa No quiero parar Hasta que amanezca Mi polvito rosa Sin fanfarronear Y ya hay viejo Y así son a los mismos De la era Y somos puro Afinarte music Pa' que sepan Verdes pa' gastar Fino coronar Champañita Y la baby Vienen detrás Y no soportan Estoy carita El de me explotan Niñas del Instagram Y me hago notar Champán destapar La aduana me para Pa' ver qué pedo hay Y si le buscan No van a encontrar Mi polvito rosa Sin fanfarronear Y las morras Enfrente de mí Se besan Se pintan de rosa Bien loquita señas Y pues a mí me gustan Mucho de esas Se ponen bonitas Encuentro en la mesa No quiero parar Hasta que amanezca Mi polvito rosa Sin fanfarronear Encuentro en la mesa Encuentro en la mesa Encuentro en la mesa Encuentro en la mesa Gracias por ver el video.